Le pido a la Secretaría ordena el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Cierrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Se informa a la Presidencia que se emitieron 446 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 446 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.